Saludos mis amigos Por aquí compartiéndoles un nuevo video Aquí por Palizades Beach Que bonito Acá están las casas residenciales Y pues Pues por aquí como podemos ver Toda la vista Al mar Con un Ambiente espectacular Con una brisa Rica Estamos en lo alto acá A ver como se mira Hermoso Y acá como les digo Podemos ver las casas Muy bonito Todo para allá Una chulada Con suerte Está enferma Aquí andamos Miren que rico Corre la brisa Bien rico Con una vista hermosa Aquí se oyen las olas Bueno vamos a grabar por acá Vamos a bajar Podemos ver este caminito Se lo voy a enfocar Estamos acá en las cimas De este mirador Aquí en california Aquí en california Aquel va adelante Vamos bajando Vamos bajando Joder Agárrese el pelo Agárrese el pelo Pero aquí ya pueden entrar con carro No, bicicleta Pueden ver puras matas de izote Flor de izote Pero acá Pueden ver Es para caminar Mira esto es lo que te decía Para las casas verdad Está medio peligroso Cuando se deslaba aquí en California Estos cerros Son los que le bajan el agua a las casas estas Y es lo que mira uno que se inunda Dice uno pero es que esto aquí Podemos ver que le cae A las casas Ciertamente las casas valen mucho dinero aquí Pero Tienen ese peligro De ser inundadas Por estar en la orilla de la playa Es una ricura Es una belleza pero Tiene sus consecuencias Que ellos ya van Para arriba Van a querer caminar Van a bajar hasta abajo Vamos a ver Extra water Extra water Y estos palitos Es lo que sostienen algo Estos Estos disotes Porque miren esta casa Al llover Todo le cae ahí Híjole En realidad que si Afectadas cuando llueve Si porque esto es lo que está deteniendo Este palo disote Está deteniendo A que la No se les derrumbe todo esto Porque cuando llueve Llueve machín Pues tienen eso ahí Y es A saber por qué no han construido ahí Sí Quizás porque es No es permitido por la ciudad Área reservada quizás No más Ajá Porque si no ya hubieran hecho No hubieran hecho No hubieran hecho Los edificios Edificios Hoteles ahí No A ver Pues así Sí es Que andamos por Califas Pegado a Santa Mónica California Aquí vamos Aquí vamos Caminando Caminando con Julian Vamos Por las playas Ver Julian Mirando ahí para abajo Quiero no Está rico el clima Pero Lo hace sudar a uno Le saca el sudorcito Así que Pero podemos ver La vista que tenemos La vista que tenemos Uff Es lo mismo Es lo mismo para allá Barranco Y estas tierras son buenas Como para Para cultivo Sí Vámonos por aquí Vénganse Vámonos Vénganse Let's go Pongamos Pongamos Estas tierras Así como Las miramos Ahí Así Bueno Desierto Sí Esta sierra Ahí siempre Van matas De tomate De chile De ocuro De cualquier cosa Ayote Calabaza No hombre Aquí se dan Unas calabazas Pero No hay idea Son puros Palos De Puro Higuero El pacero Está bueno Calidad Las chamacas Miren Que bonita casa Está acá Miren Miren Podemos ver Donde vamos subiendo Entonces podemos ver Miren Que hermosura Hermosura Aquí es donde trepamos Y por eso Estas son las vistas Pero sí Saca el calorcito Ya está Vamos a A grabar Las chamacas Ahí Ahí vienen Ahí vienen Aunque no vienen Muy convencidos Está bien paradita La cuesta Pareciera que no Pero Irrevaloso Vamos a ver Vamos a ver Yo le Pareciera que no Pero sí Cansa la cuesta Esa Hijo de la Vémonos Ya sude Ok Ella es mi sobrina Juliana Y ella trabaja Aquí Ahorita nos va a enseñar La casa En donde ella trabaja Acá Que es aquí mismo Donde andamos En el mar Ahorita nos va a enseñar Ella la casa Donde ella trabaja Como dijo Como dijo Como dijo Un chiste Digo Mi amor Como me veo Bien o mal Y le dijo Bien Mal En el carrito En el carrito Sí Esa es la casa O esta O esta Ah bueno Allá donde es el carro Aquí parque el carro Anywhere Anywhere Pues yo quiero Esa es la casa Esa es la casa O esta Ese garaje Ahí Ahí es donde usted parque Sí O esta Ya es que Los vecinos También te los conozco Ya la conocen Ah That's why You like That's why You buy your car Porque vio Este Ah No No Anteriormente Después Dije que Lo tenía That is exactly The car What she have Uno Igualito Tiene Ella de esos Un Mercedes De esos Pero negro Es el que tiene La Juliana Un expensive car De 60 mil dólares Wow Está bonito Sí Como un pequeño Parquecito Ahí es donde ella Trabaja En esa casa Esa es la casa En donde ella Trabaja No Cuidando Unos perros Es el trabajo De ella Sacar Pero como Aquí hay gente Millonaria No les importa Para pagar Por venir A que le cuiden Unos Perros ¿Qué? 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 Juliana ¿Qué? Juliana ¿Qué? Miren Qué rico Está este Parquecito Pueden ver Esto En medio Acá En medio No más Ni gente Viene pero pues es de gente de millonarios nomás con estos rumbos y estos parquecitos aquí están nomás para el que quiera parte de las colonias de los millonetas bueno les compartí algo el video por donde andamos aquí en Califas en este mirador por estos rumbos y así que yo sudé esta 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 donde está el carro donde está el Porsche porque es un Porsche que está ahí tapado si pero por dentro de la casa a veces no chulada esa la acaban de hacer ya no la hicieron estilo estilo casa no que le hicieron estilo edificio que hace verdad si pues ya más moderna ya viene más actualizada pero aquí es donde andamos y aquí es donde trabaja mi sobrina y aquí ya la vende está buena para ir a comprar esa casa bueno así están las cosas amigos pues ya los traje a pasear por donde trabaja mi sobrina nos sudó la pelona ahora los voy a llevar a otro rumbo para que vea más casas más casas para salir por otro lado ok nos vamos a ir por otro lado a salir a la leyenda ok esta me gustan estas escaleras me gustan perdón están distelleando la uuuy 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 vaymonos seguimos el camino puros tranquilito aquí van eh nadie 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 está aquí aquí nadie quien molesta quien chinga dice la yuliana solo este este bueno este soltó un loco anda no 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 así no no vamos a ver aquí con los soniditos con los soniditos para la gente un relax hasta este bueno ahí quedo amigos nos vemos aquí despedimos el video bye 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 bye